Desde la campaña presidencial, desde el 20 de junio, hemos advertido de la tendencia dictatorial de Gustavo Petro, de su capacidad de destruir las instituciones e irrespetar la ley. Hoy, todo lo que hemos denunciado se ha verificado. Mientras tanto, durante este largo año del gobierno de Gustavo Petro, la prensa nos descalificó. Los comentaristas y opinadores nos marginalizaron, pero todos hoy, incluso la cúpula del santismo como Alejandro Gaviria, validan sus temores de que Petro se quiere quedar en 2026. No lo vamos a perder. Quienes creemos en las libertades, quienes creemos en la necesidad del retorno a la seguridad, quienes creemos en una sociedad liberal, democrática y representativa, vamos a estar ahí. La gran oportunidad nos la deben dar a Salvación Nacional el próximo 29 de octubre. Mientras los partidos se acomodan y le votan a Petro la reforma a la salud, denle la opción a Salvación Nacional. Nosotros podemos garantizar que volvamos a vivir, que haya esperanza, si se puede. Busque el arco iris en más de 300 municipios de Colombia, en las listas a asamblea, en nuestros candidatos a las gobernaciones y en las capitales. Apoyen a Salvación Nacional porque nosotros les vamos a traer otra vez la esperanza de volver a vivir en paz en un país grande, con libertades, crecimiento económico, empleo y transformación para que tengamos otra vez amor por Colombia y confianza en el futuro.